Primer mapa, mejor dicho, es Inferno Mapa que ya estamos acostumbrados a ver Y ya largamos entonces Ya están un poco dispersos los muchachos La primera baja se la va a llevar a Andrés Wu Sobre Night Andrés, le vamos a decir Me va para que no se haga pegado Ya, uy uy, ojo con la posición de Joneo Que igualmente no puede sacarle La mayor cantidad de fruto Podríamos decirle a la emboscada Que planteó, aún así se puede llevar la vida de Bruno Cuenta a uno de los jugadores De Incubus y esto queda 4 vs 4 Un poco menos de vida Por parte de la gente de Infamous Que está mal parado O sea, en el sentido de daño Está mal parado de cara a las Glocks Porque un tiro en la cabeza exactamente los termina eliminando Y Joaquín es el primero en caer contra Gomendi Este 4 contra 4, ahora entran por construcción Dos jugadores, Kebs que se llevaba la vida de Hawk Chan LKN que se puede llevar otro LKN con la segunda Y queda un solo jugador en la zona de Bananas No chance, le dice LKN Y es el 1 a 0 Pero entonces de Infamous, que parecía que iba a ser otra cosa esta ronda Y vale, eh Pero no El pegue sale, ¿no? LKN ya es un triple Y termina salvando la situación A favor de los chicos de Infamous Y bueno Había empezado bien para Incubus Habían propuesto un Totem lindo En la parte de Bananas Le habían ganado el dominio La emboscada no salió bien Es decir, como que Las cosas empezaron bastante mal para Infamous Pero después el pegue Terminó volteando la situación De todas formas plantan el C4 Y compran 4 Galil Una UMP Y tienen solamente 4 MP9 Y una UMP en el lado de Infamous No compraron ningún fusil de asalto Rarísimo Y no estoy de acuerdo con esta compra Señores de Infamous Pero Joaquin Lo deja en 2 de vida a Gomendy A cambio de perder 49 puntos De vida propia Pero ¿Por qué 4 MP9 Si una UMP? ¿Quién sabe? Solo por el lado de LKN Que podría haber comprado un rifle Se lo podría haber permitido para él Y no era... Claro, le queda en 1150 De todas formas Si ganan esta ronda Con los subfusiles La próxima va a ser un Echo de Incubus Y lo van a poder aprovechar un poco más Pero va a estar difícil Double kill por parte de Nike Termina perdiendo la vida En manos de Andrés Y John Desde Balcon Esperando, esperando, esperando Joaquin se Termina reposicionando En el Sight Y el C4 Que va a juntarse Con sus compañeros Que están avanzando por falso Ya perdieron 2 integrantes Los chicos de Incubus Y Gomendy Recordemos que ya quedaban 2 de vida Por el enfrentamiento Que tuvo en medio A pesar de tener mejores Armas No empiezan bien las cosas Para Incubus Pero si logran encontrar Enfrentamientos a larga distancia Podrían sacarle valor Yo creo que el camino Es mara Es ir Por la parte Donde está acá LKN Eliminarlo Y después buscar largos enfrentamientos Con el jugador que está En la parte De balcón Y cosas de ese estilo Mientras tanto Vemos que sí Se infiltra Pero LKN se fue Y lo va a encontrar Al de balcón Muy poquita vida Esa gacha Jogging se canta Pero se le lleva un jugador Lidia tiene una cabeza Por parte de Vinkla Quiere completar el kill Sí, lo completa Sobre Jogging El C4 se va a plantar Tiene que venir la rotación Tiene que venir el retake Hay kit Sí, hay defuse En manos de LKN Pero son de SMP9 Contra 2 Galil Aunque Gomendy Recordemos que están 2 de vida Vamos a ver si puede considerar Con respecto a Tres Ailes Acaban de ver la cabeza Lo van a eliminar Sí, LKN Es quien se lo lleva Uno contra dos Se canta desde arena Naila pasa horrible La Galil La Galil de Vinkla Cuádruple kill para él Empata El partido Vink Hubo desde la ronda 2 Y yo te dije No me gustaban tantas MP9 Porque aparece un rifle a salto Y te pasa por arriba Sí Una Galil desde metal Terminó Desde metal, perdón Desde arena Terminó siendo sumamente efectiva Para evitar el retake De la gente de Infimus Que igual creo que la Gal De que LKN se va Ya estuvo mal hecha De por sí ya Creo que ahí Fue el punto de quiebre de la ronda Cuando LKN Hace la Gal De me voy Voy para V Siento que tal vez No fue la mejor Porque sabían Que en V ya No pinchaban ni cortaban Que estaban parados Y capaz un reataque Era mejor Quedarse en Mara Para la rotación rápida Que ir directamente Y hacer la rotación Desde mi punto de vista Ahora veremos Bueno Ya se calearon Dos de los jugadores Que hay en la zona de banana Mientras tanto Ojo Porque tenemos un LKN Muy adelantado Está casi en medio Para TR Sin embargo Vincla Está bastante cerca Lo va a poder encontrar Lo va a desmontar Sin problema Tiene al segundo Recibe un poco de daño 60 de vida Restantes para el jugador De Incubus También Bruno En 72 Que supongo que habrá sido El jugador que se quemó Con el fuego Mientras tanto La flashbang Ya empiezan a caer Las utilidades Para el side Empiezan a pasar Desde el ataúd Se asoma una cabeza Kerser es el primero en caer A mano de Andrés Mientras tanto Sigue pasando Hawkchan Que se le querían Colar por el humo No chance Y dos jugadores restantes Por parte de Infamous No está por CT Que ya entró Para construcción Es Joneo Por el otro lado En la zona de medio Rampa Está Hawkink Ya lo vieron A Joneo Le costó poco A Bruno Pero lo logra eliminar Finalmente Y Vinklas Creo que ya sabe Que está por ahí Va a detonar Le va a sacar 58 de vida Hawkink Está muy tocado Ya lo vio Ya lo puede eliminar En cualquier segundo Ahí está Y la ronda De nuevo Se la lleva Incubus Otras dos kills De Vinklas Que por ahora Viene destaqueando Ahí frags Para seguir sumando Economía Tiene 5200 Si señor Y a ver ¿Qué está tomando Decisiones? Decisiones Que Se me está siendo raro Las compras de Infamous Te voy a ser sincero Ya es la segunda compra Que se me hace rara LKN Imagino Que va por el AWP La próxima ronda Por esto es tan Conservador Pero Shocking A menos que vayan Por un doble AWP No estaría entendiendo El resto Fuerza Kev se queda con 1700 Cosa de que Va a tener muy pocos recursos La próxima ronda Es un poco extraño Pero bueno Si consiguen bajas Eso va a dar igual LKN se lleva a Bruno Andrés termina traeando Con Naila 050 LKN El tercero ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡35 de vida! Por las espaldas Chega Hawk Chan Pero ya se canta Y no lo puedes contar Fue cruzado De John Y de Kevs Si Andrés Si Andrés avanza por ahí En 35 de vida Claramente Va a estar Más que eliminado De todas formas Volver por acá También es un poco peligroso ¡El C4! ¡El C4! ¡Chocking! ¿Vio que tenía el C4 ahí? Sí, creo que sí Por eso está ahí Debería Pero está puesto En una posición Un poco lejana Y no tiene demasiado ángulo Peculiar Podríamos decir Sí, señor Habilitación Los salen a buscar ¡Chocking! Ya ahí los escucho Obviamente Gracias a esa flash El C4 en la escalera Tratan de recuperar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Joaquín? Bueno, si no venís a buscarnos Nos los llevamos ¿Cuál problema hay? Y van a terminar Yéndose para medio Pero Joaquín No ve Si se van para banana O si se van para medio Esto significa que Se van a quedar En el site B Y una vez plantado El C4 en el site B Ya va a ser muy difícil De ganar la ronda Estuvo cerca en un momento Pero bueno Van a intentar el retake De todas formas Joaquín ¿Lo va a borrar Andrés de espaldas? ¡Ay, se le escapó! ¡No! ¡Le pone una! ¡Hermosa bala! Sobre Andrés Y ahora ya son 3 Contra 2 Pero obviamente Tienen pistolitas Tienen un MP9 Que rescataba de por ahí John Avanza por arena falsa La P5 Esto de Joaquín Se lleva uno más Termina cayendo En manos de Hawksham Vika se llevaba uno ¡Y John! ¡John! 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 Termina consiguiendo Descontar al último Una ronda Que compraron Súper raro Pero justamente Las P5 Que no tenían chaleco Que no tenían nada Se llevan 4 kills 2 para el K&N Y 2 para Joaquín Y sigue el K&N Que casi lleva una tercera También Contra el pronóstico Uff Bueno De una compra rara A una ronda rara Nos fuimos Termina siendo Entonces Para la gente De Infamous En ese retake Que terminó siendo O sea Fuera de lo que fue La jugada previa De que hubo ahí Un problema ahí Con que Joaquín No pudo calear Para qué lado se iban Y etc Termina siendo Un buen retake De la gente De Infamous Lo plantearon Bastante bien Para los pocos recursos Que había O sea No hubo utilidades Fue a puro pegue Y aún así Contra claramente Una potencia de fuego Mucho mayor Por parte de De la gente de Infamous Perdón De la gente de Incubus Se la terminan llevando Y ahora tenemos El verdadero Wii contra Wii Justamente como vos decías Creo que Que Joaquín Fue el último El que al final Compra el AWP Por el otro lado El K&N Se terminó quedando Con 1950 Así que Ahí tenemos Por ahí Una de las De las cosas raras Que decíamos En la ronda anterior En el Wii Mientras tanto Todo se mantiene Bastante apacible Por ahora Se escuchan Muchos tiros Muchas latas Pero nadie En general Recibió mucho daño Yo Neo Es el único Que tiene un poco Menos de vida Y son 16 de vida menos Son 26 de vida menos Tanto Hocchan De la zona De campanario Busca a alguien Que pueda shutearlo Por ruta Pero no va a ser El caso Un solo jugador En el site De B Y ojo Porque esto Puede llegar A explotarlo A la gente De Incubus Mientras tanto Bruno parece Que va a ser El encargado De hacer Un poco de lío Por este site No, mirá La C4 va a empezar A perfilar Para ahí Mientras sus compañeros Dejaron Dejaron ya De gastar utilidades Por lo cual Creo que esto Puede estar Un poco cantado O no Porque de hecho Las rotaciones Recién ahora Ahí están Ya Empezan a rotar Ya hay 3 jugadores Rotando Y Andrés Que agarra Corte Excelente Para las rotaciones Igualmente Ojo porque Nice Se lograba llevar La vida de Bruno Binklas Termina traeando Kevz Y va a poder También conseguir Una baja a través Del 1 Y se lleva otra Ojo porque Kevz termina cayendo A manos de Gomendy Sin poder llevarse La vida de Hawk Chan Y viene El retake De los muchachos De Infamous Que viene Con 2 jugadores Por la zona De construcción Gomendy Que se mete en el humo Tras tanto Ellos siguen avanzando Cae Para la parte De CT De construcción Gomendy Que ya está clavando Desde CT Pasa el primero Cae Pasa el segundo Y cae Gomendy Sólido en la defensa De esos 2 jugadores Y la ronda Se queda del lado De Incus La verdad Que fue un poco Extraño El como Definieron El retake Porque Avanzan los 2 Por construcción Hasta ese punto Estamos todos bien Y luego Dieron humo Por si les vienen Por las espaldas El humo No es un fuego Pero pueden pasar De todas formas Y es un recurso Super valioso Ese humo Podría haber dividido A los 2 jugadores De Incus Que estaban defendiendo Y poder tener Una chance mayor Pero no Avanzaron juntitos Caminando Lento Y fueron víctimas Obviamente De un Gomendy Que lo guió muy bien Un partido Peleado Que tiene cosas De los dos lados Imperfecciones Que le permite Al otro equipo Aprovecharlas Y conseguir sus puntos Vamos a ver Si las pueden ir mejorando Ronda a ronda Así Vemos rondas más Como por mérito propio Que por errores del rival Pero bueno Nadie puede adelantar Si Hawk Chan Estaba mirando De esa posición Se lleva a 2 Y bueno Se tranquiliza Por la ronda No, para nada No se tranquiliza Porque Bruno Encontraba Knight El side de B Queda completamente vacío Lleva una relación De Kevs Pero Johnny John Neo O Neo Termina Encontrando Con la 5-7 Un kill Y además Rola K-47 Y además Tiene Kevlar Tiene el chaleco Lo va a poder aprovechar Bastante bien Si encuentra Los momentos De brillar Ah, ahí se quiso infiltrar Kevs Pero Andres No se lo permite John Neo A guardar Vete a guardar No, quiso hacer la heroica 1 contra 4 Y no pudo Contra Gomendy 4-2-5 Retoman las riendas De la partida Y la economía De Infimus Que está un poco Desequilibrada Un poquito bastante Tenemos un LKN Que va a ser el Único junto Con John Neo Que van a poder Comprar un Bui ¿Cómo decirlo? Decente La fama no es mala Así que Mirá Pensé que iba a salir peor Este Bui Sinceramente Eso sí Sale con muy pocas utilidades Que es la mayor complicación Que supongo Va a tener que afrontar La gente de Infimus En esta ronda Tras tanto La gente de Incubus Claramente está Sumamente cómoda Con el Bui John Neo Ojo porque se lleva una Vinclas Que puede hacer Entrada Igual que el de Gomendy Que se termina Llevando a su compañero Y John King Termina eliminando A Vinclas LKN Que se puede llevar Otra más Por la parte de ronda Ya le pasó Para arena Pero no permite Que Hawk Chan Siga avanzando Lo elimina Y una ronda Con bastantes Traspies Por parte de Incubus Esta vez La verdad que Sí Fue más sólido En Infimus También en esta Intentaron Sorprender Y muchas veces Cuando no sale La sorpresa Termina siendo Contra la producente Avanzaron por medio Se plantaron muy bien Y después LKN Cerró muy bien La ronda Se movió muy bien Por GN Por arena Y terminan llevándose Los últimos Sin que pase a mayores De todas formas Van a tratar De sorprender nuevamente Pero mirá Los que se han sorprendido Son ellos Porque los fuegos Se llevan la vida De Andrés A Bruno lo dejan En 12 Que él mismo Apagaba Con un humo El fuego Y bueno Intentaron hacer Una especie De rush Al site de B Tratando de sorprender Pero Infimus Dominó muy bien Banana Hizo un mar de fuego A lo largo De toda esta parte Y la pasó horrible Literalmente Incubus Por ahora No nos queda más Que esperar A que intenten Nuevamente Ingresar La flash Para que Bruno No saque información Habían retrocedido Ya Infimus Se sube un jugador A maceta Y el otro El bait Por debajo Mientras tanto La entrada No se define Hacia donde iría Todavía quedan 56 segundos De la ronda Es bastante De todas formas Pero El segundo Está tirado Dos jugadores En banana Dos jugadores En las cercanías Del site De A Por Buda Por Boiler Bueno Boiler Todavía no Se quedaba desde falso Por debajo Se están esperando A ver Si pueden conseguir Alguna de las duplas Alguna kill Que les permita El avance Hacia algún lado Finalmente Se van a decidir Al parecer Atacar Este site De A Dos van a entrar Por Apartments Y el resto Va a entrar Por medio Medio Para ruta Las flashes Que vienen La entrada Que inicia 20 segundos En el reloj Hocchan viene Por las espaldas Se manda arriba Del fuego Trata de escotar Alguno Encuentra Si Se dio el primero Y el segundo No podía Porque Joaquin LKN Y Joaquin Para finalizar Son quienes Eliminan Los cuatro jugadores Casi sin problemas Y ahora Que tiene un poquito Más de fortaleza En cuanto a la compra Los chicos de Infimus Están más sólidos Si Se está notando Que la comodidad De las armas Les está sentando bien Y ahora Incubus Que tiene ese problema Tenemos Dos DK's Dos P250's Y Una Glock Mientras tanto Un par de utilidades Uff Masivo El daño de utilidades Que acaba de recibir La gente De Incubus Ya se van Tres eliminados Por parte de Joaquin Y LKN Vinclas Bruno y Gomendi Son quienes caen Respectivamente Hovchan Que quedan tres de vida Termina siendo eliminado Por LKN Y Yoneo Que va a terminar Con la vida De Andrés Wu Y da vuelta El partido En Infimus Nuevamente Cinco a cuatro No se sacan ventajas Literal Como fue Vamos a ver bien Uno a cero Dos a uno Dos a dos Cuatro a dos Cinco a cuatro Está peleadito Está peleadito Ninguno da el brazo a torcer Cuando uno aumenta el nivel El otro lo baja Tres rondas De Incubus Que no fueron Muchos Fueron todas Intentan Rullar Side de A Side de B Y medio Y en En una sola tuvieron Economía para hacerla En la segunda Fue un forzado Con un par de sus fusiles Y en la última Fue un eco Así que Como que Se lo nota A veces Falto de ideas Quizás No de ideas De creatividad Como que van Palo y a la bolsa Lo que empiezan Lo terminan Y listo Esperemos que Que nada Que empiecen a ser Un poco más versátiles Porque si no No por nosotros Sino por ellos De que se les va a escapar El partido Frente a un infemus Que está encontrando La forma O que tiene facilidades Para frenar Rondas agresivas Quizás una ronda Más de fake Un poquito más elaborada Puede ser suficiente Ahora si está siendo Un poco más trabajada No entraron de cabeza A ningún lado Están haciendo el lateo Correspondiente Pero el C4 No está en el Side de A El C4 está en la parte De rampa aterro Y pueden recuperarlo Y irse al Side de B En cualquier momento De todas formas En el Side de B No se mueve nadie Nadie rota para el Side de A Para ayudar Y les quedan 38 segundos Y para dónde se va Se va para el Side de B Mientras que los compañeros Restantes en el Side de A Van a ser fake humano Van a sacrificarse Y finalmente Consiguieron la rotación Para el Side de A Quedó solo Yo King Y no pudo con Trago Y no pudo con Trago Mendy Esto sí Incluso Así me gusta un poco más El lurkeo de Vinklas Es excelente En el gap del humo Se va a escapar Knight que lo quiere perseguir Lo consigue Pero bueno Ya creo que Es bastante difícil Que no hay este Retail 4 contra 3 Pero lo van a intentar De todas formas Tienen dinero No es una complicación Perder la vida Pero siendo una situación Tan complicada Quizás debería ser Bueno guardarla Bruno termina Y hasta hacer joneo LKN cae en manos de Gomendy No se lo esperaba Por esa posición El último jugador Quedó en banana Y siempre estuvo Bloqueado ese camino Por Hawk Chan Así que no pudo avanzar 5 a 5 Y ahora sí Dejar de correr Sin sentido para un lado Hacer una elaboración Un fake Y terminar Donde menos se lo esperaba Infamous Estuvo muy bien Fue una ronda parecida A esa que vimos Con Con Jo King Con la C4 ahí En TR Sí Fue una ronda Bastante parecida Salvo que esta salió Mejor Podríamos decirle No hubo problemas ahí Con un infiltrado Ni nada por el estilo Y como vos bien dijiste Supongo que Hay una cuestión Obviamente De mindsets De chips En la cabeza De los jugadores Para Haciendo una suerte De interpretación Para afrontar Ciertas rondas Vinieron acostumbrados A rondas de rush A rondas de De por ahí Intentar ser agresivo De más Por parte de Incubus Y se encontraron De repente Con una ronda En la cual Fueron mucho más Trabacabezas Más molestos Más Elaboradores En su trabajo Y esta vez Justamente Les dio la ventaja Ahora Está cubriendo De manera Levemente Diferente La gente De Infamous Que está cubriendo Con tres jugadores Hasta la ronda anterior O la pasada No me acuerdo bien Y ojo Porque Kev Se puede llevar una Pero automáticamente Govendi Hace el trá De la zona de banana Como nos tiene acostumbrados Este partido No es la excepción Es un centro focal De De Sangre Básicamente Tres jugadores Cubriendo El side De la bomba Ahora Manos Govendi Yendo por TR Va a recibir Entonces Una baja LKN A quien Descontaba Era Vink Las Andres Que se lleva A una Son Hock Chan Que queda muy tocado Le tiran al cadáver Hock Chan Que cae No Andres Es el que cae A mano De Yoneo Dos Dos Y hay un jugador En arena Gomendi Lo bloquea Rápido Para tirar el spray Y conseguir la baja Mara El último jugador La gente De Infamous Que no puede hacer Absolutamente nada Hock Chan Lo elimina Y es la sexta ronda Y otra vez Incubus a la cabeza En este sube y baja De counter Terrible Terrible Que no se puedan sacar Diferencias No hay ninguno Que pueda dominar Y El inferno Lo piqueo Incubus Así que Bueno Haciéndole Honor A su pick Del lado terror Están dando Un buen papel Muchos creen Que Que el lado Que el lado CT En inferno Es un poco Superior Hubo tiempos Que el meta Estaba Terriblemente Superior Para el lado CT Donde un 12-3 Era totalmente Común Y fácil De dar vuelta En el cambio De lado Después La mentalidad Del competitivo Cambió un poco Y era Y era un lado 8-7 Quizás A favor De los Terroristas Inclusive Llegó El meta De la Krieg Y aún Más Un 10-5 Se podía Ver Un 11-4 A favor Del lado Terror Se veía Pero ahora que se fue La Krieg Se estabilizó Un poco La situación Está más parejo Nuevamente De todas formas Van a avanzar Para el aire De B El Free Fire Dos tiros seguidos A la cabeza Pegó Comendi Pero fue tan fino El disparo Que pegaban Todos en la pared Y eso Evitaba la muerte Del Auperkeps Y le daba la kill De todas formas Le hizo mucho daño Es solo un disparo El que necesita Algún compañero Para eliminarlo Una granada Así es que tienen Y van a avanzar Para el Side De B Pegadito Y la Flash Llegó tarde Llegó tarde La Flash Night Por el otro lado Se lleva a Big Glass Kevs Va a repiquear La Flash propia Que no le permitía mucho Pero se lleva el triple Y ¡Ay! El brosco metaba Pero bueno Se dio vuelta Andrés Y descontaba a LKN Que se mandó a través del humo Intentando conseguir la baja Planta el C4 Night Espera Pensando que podría llegar A ser un fake Y 3 contra 1 Tienen que empezar A ejecutar este retake No le tienen que dejar pensar Lo tienen que presionar Atosigar No dejarlo respirar Molestarlo ¿Dónde está? Está sacaná Y lo termina eliminando Por su cuenta Va a ser la sexta Para Infamous Y... Bueno No se da Nunca Esa Esa racha Por así decirlo Que los deje separarse Van a seguir empatados Hasta el fin de los días Si Y de hecho igual Esto es algo No solo Este tema De no hay rachas Tampoco hay Hay pérdidas Así como Esta que hubo De 3 rondas consecutivas De Infamous Que fue la más larga De todas las rachas De este partido Hay un problema También en eso Y es que Económicamente Tampoco ninguno De los dos Va a Va a despegarse Del otro En la mayoría De los casos De hecho Ahora vemos Yoneo tenía Como 5.000 Y vuelve a los 2.000 Porque tiene que Dropear para sus compañeros Este de ronda Y ronda No es un Como decirlo No es negocio En sí Para ninguno De los dos Porque económicamente Siguen estando mal Y Claramente no les sirve Ahora Yoneo va a ver Un favor por el 1 Vea el segundo Vea el tercero Los elimina 3 Hocchan que se podía llevar Una LKN y Knight Van a hacer bajas Respectivas Una cada uno E Infamous Vuelve otra vez A tomar la delantera Esta vez con un 7-6 Al borde De ya inclinar un poquito La balanza del lado La verdad que está Está Bueno Creo que Se repite un poco La situación Cuando quieren Proponer algo explosivo Infamous Se encuentra muy cómodo Para defenderlo Sobre todo Si Yoneo Termina llevándose 3 A través de un humo Gracias a que El humo les complicaba La visión Y no podían salir Con fluidez De esa posición Pero la Mag10 De quien No Bruno 3 de vida Lo dejó Y no lo pudo descontar Llega por las espaldas Llega por falso LKN Y Hocchan Lo termina descontando Perdiendo solamente 44 puntos de vida Doble fuego Para que se Prolongue el tiempo En el que no puede avanzar Incubus Pero Con tantos segundos 1 minuto 20 En reloj Quizás fue un poco Precipitado El tema de los fuegos De todas formas Se fueron Del site de B Vamos para el site de A El humo Que tapa la visión Del único jugador De Facebook Que estaba por esta parte Y lo va a avanzar Y pusea el humo Y le viene por las espaldas Y Andrés Va a revisar Va a revisar Se lo va a encontrar Creo que se puede llegar A distraer con Joking que avanzaba Por Mara Pero no Le ganaba el intercambio A Joneo Quedan 2 contra 2 Recordemos que Knight Está en 3 de vida Luego de que Bruno Con la MAC 10 Lo dejara de esa forma Big Class Se abre Quiere Full outear Consigue la cabeza El primero Y el segundo Se hace desear Estaban 3 de vida Acá Finalmente manos de A3 No hay ventajas No hay diferencias De que otra forma Se puede terminar La primera mitad Si no es de un 8 a 7 Exactamente Y esta ronda Vamos a estarlo viendo Vamos a ver Quien inclina Este primer lado Que como ya sabrán No se puede empatar No hay chances Son 15 rondas Mientras Después de eso Nos estaríamos metiendo Ya en esta segunda mitad Del partido Que obviamente Va a cambiar un poco Las tornas del encuentro Porque vamos a tener A un Infamous Un lado TT Que va a tener que hacer Las propuestas Por ahora La propuesta Del lado TT De Incubus Es eliminar A Knight Con un fuego Y ya liberar De hecho Le sirve Se me trabó un poco La cabeza Para hilo por hilo Esto le sirve mucho A Incubus Bueno nada No me dejan Seguir la idea Está bien Kevs Que se va a llevar La vida de Bruno Tras la flashbang De su compañero Que ahora Ahora es delator Lo que aparece En el pit Todo Absolutamente Todo Adelanta Y a ver A ver Vincla Que tira por un humo Donde no hay nadie Por lo pronto Un jugador metido en el site Y otro jugador en arena Va a caer la molotov Para dicha zona Pero Está desmoqueada No No puede Esparse El pobre ese humo Termina apagando Empiezan a dispararle Al jugador No lo What Hola Se me trabó un segundo Y aparecieron Tres bajas de Increíble Terrible Pasó tan rápido Que me agarraron Me agarraron tomando agua Y no podía empezar a hablar Estaba tragando No me lo esperé No me lo esperé Se me trabó un segundo El gote B Y apareció de la nada Tres bajas de Joaquín Que entró por medio Se ve Se llevó al jugador Que estaba tirándole A su compañero En arena Se llevó al segundo Que estaba en ruta Y posteriormente Consiguió esa tercera baja Que es así La vi Y terminó con una ronda Para Infimus En un retail Que parecía complicadísimo Porque había entrado Bastante bien La gente de Infimus Sí Que no llevó a ser retail Porque el secuatro No se plantó Pero lograron defender A tiempo Se puede decir Sí Sí 8-7 de todas formas La racha más larga Tres rondas seguidas Me gustan Los partidos Que no son de rachas De 5 para uno 6 para el otro Porque es como Un dominio constante Pero Por más que no haya sido Un partido de rachas Se sintió En parte así Porque las rondas Que cada uno ganaba Eran muy marcadas No eran rondas Que decís Oh Se resuelve Súper tenso No sabés qué va a pasar Qué emoción No Generalmente Se ganaban bien Con 3 vivos Hubo alguna Con 2 vivos Si hubo algún 1 vs 1 No lo recuerdo Y Ahí estamos La habilitación es excelente Me encanta esa flash Para falso Súper Súper efectiva Y muy pocas veces Se la espera Porque Todo el que juegue Counter Sabe que si Corre de base Hacia falso Va con faca en mano Va en un cumplanito No va apretando Mucha atención Exacto Y te cae una flash Que decís Uy no veo nada Y de repente Todo el equipo ha muerto Es muy buena Es muy buena esa flash Me gusta mucho Y finalmente De entrada Va a ser para el site De B Con 4 jugadores La contra flash Que quedó un poco larga Si me permitís Decírtelo Comendy Retira una segunda Se abre con la USP Completamente Sigue el de segunda Lo elimina Planta el C4 La cobertura de banana Impide que vaya a buscar El C4 Kebs También proporciona Un poquito de daño Llega Andrés Para hacer la ayuda El juego cruzado Se manda a buscar Recomendy Se lleva uno más Pero LKN y Kebs Eliminan ambos jugadores Hoxchan Ponen las cosas 3 contra 1 Kebs 1 contra 3 Kebs Va a tratar de Se lo consigue Pero no podía Moverse lo suficientemente Rápido Para escapar De un Binkla Que ya estaba En sus espaldas Incubus Gran retake Mucho pegue 8 a 8 No se van a sacar Diferentes Bien Creo que Incubus Fuera Hablando más Del retake En sí Supo administrar Bien sus recursos En cuanto a personas Se habla O sea Supo Por donde Distribuir a sus jugadores Dijo Bueno Muchachos Miren Va a ir A Constru Va a hacer un poco De quilombo Después venís Vos Andrés Le ayudás Vinieron los otros Dos muchachos Por atrás Entraron prácticamente Al mismo tiempo En el que Infamous Decidió adelantar Para Constru Por lo cual El timing Los favoreció mucho Y después En ese último choque Ya de por sí El último que quedaba Que si no me equivoco Fue Comendy Salió al mismo tiempo Que sus dos compañeros O sea Fue puro timing Y pensar bien Cómo Cómo Sus compañeros Cómo El equipo Rival Va a estar Ocupando El site Creo Fue más una cuestión De lectura Y de timings Que en sí El hecho Del retake Aparte del pegue No obviamente Siempre destacar Que pusieron Unos lindos balones Con la USP Los muchachos De Incus Mientras tanto 8-8 Parece que van a querer Entrar al site A los muchachos De Infamous Ya tienen tres jugadores En medio De hecho Cuatro ahora Que se suma Yoneo Y mientras tanto Se está sumando LKN Con la bomba Van a empezar A desarticular Un poco eso Mucha gente En medio Ay Esa Moloto Literalmente Se pasó Las físicas Por donde no El sol Mientras tanto Bruno va a estar Mirando desde triple Su compañero Está bajo de él De hecho Y la atención De la gente De Infamous Se fue para el site B Por otro lado Tres jugadores Defendiendo el site A La smoke Que va a caer Casi con un timing Justo Para molestar un poco A la entrada Va a caer el primero Cae el segundo Que sale con bastante D-Day Y aún así Viene el segundo A hacerle el support Knight era quien Se llevaba la vida De Gomendi Y Andrés Se llevaba la vida De Kempio Porque desde T-Day Hay un solo jugador Y es Bruno Cae finalmente Tres contra tres Aún así Salieron más damnificados Los muchachos de Infamous Que tienen LKN Con 27 Knight con 35 de vida Por otro lado El equipo de Incubus Está Andrés Con 12 Nada más Lo único Que hay que destacar Ahora mismo Que tiene mucha ventaja Incubus Ante la gente de Infamous Es la flashback Justamente Ya las gastaron todas De hecho El primer jugador Que cae es el de Arraú De ser a Knight También Y ahora va a caer Andrés A manos de LKN Aún así Hovchan Lo va a poder tradear Vinklas Que va a ser La última baja E Incubus Que esta vez Va a tomar la delantera Después de haber ganado Ese Esa pistol Perdón La verdad que Me gusta Me gusta Me gusta Mucho más Que su lado terrorista El lado terrorista Era un poco más Básico Por así decirlo Y de ZT Mendy Que creo que se cayó Creo que se cayó De ataúd Estaba tratando de piquear Al mismo tiempo De su compañero Como para ayudarlo Y entre los nervios Se cayó Termina poniéndose más nervioso De la cuenta Y eso le impide Llevarse un Knight Que quedan 3 de vida Y se va descontado Knight 3 de vida Tenés unas famas ¿No te parece Que un compañero Las pueda aprovechar Un poquito mejor? Estaría bueno A ver si se la puede dar Algún compañero Ahí viene Junneo Que bueno Se va a quedar en banana Pensé que quizás Podría pasársela Por el simple hecho Que tiene chaleco Y sería el que más La pueda aprovechar Pero directamente Se vieron superados Por una Desert Una Desert de Knight Que avanzó Sin una Flash Que avanzó Sin un humo Avanzó Solamente corrió Con la W para adelante Y puso una bala En la cabeza De Bruno Y un Gomendi Que se complicaba Más de la cuenta Fue suficiente Para Incubus Decidir Ok Este Ritek No está dentro De nuestras capacidades 5 contra 3 Lo vemos muy difícil Y ahora los van a buscar Pero tratan de descontar Está descontido Dentro del SAI La granada es buena Pero no pegaba demasiado Y terminan salvando Todas las armas Bueno Trabajo Post Ronda completado Para la gente De Incubus Que se termina Que ando con los buis Lo cual Habría escenarios Peores Claramente Que sería no haber Guardado nada Por otro lado Vos bien dijiste Se vieron rebalzados Por una sola Desert Es algo que va a tener Que ver Incubus Ahora Porque esto No se puede volver A repetir Claramente Una Desert Sola Que termine Tomando Todo un SAI Y por eso Verse obligado A guardar Es algo que no Les puede pasar En general Ay 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 La habilitación Buenísima Por parte De Shocking Para que ahora El EKN Se pueda llevar Una baja más Bruno Que recibe Un poco de daño De Sadetto Aún así No es sumamente Significativo Porque Tienen AKS Y FAMAS Las FAMAS No lo va a matar Un tiro a la cabeza Y el AKS Siempre lo va a matar Un tiro a la cabeza Así que Problemas presentes Cero Del Yendo desde el punto de vista Más Estadístico Para Bruno Mientras Bueno Ya las estadísticas Se fueron por el caño El EKN Le rompe la boca Y queda Cinco versus tres Entonces la situación Vinclas Que va a estar Desde ruta Ojo con esto Porque puede ser Una buenísima jugada El adelantamiento De ese smoke Y ojo porque Gomendy Tiene muchísima información En sus manos Enfrente de él Y ahí se puede Se puede No lo revisan No hizo nadie Ahí está Gomendy Se lleva una No puede Con la segunda El EKN Lo elimina Knight Que se lleva otra más Y el último que queda Es Vinclas Está solo Contra dos jugadores De la gente Enfamous Y se encuentra Sin certidumbre De mucho Porque no sabe Bien por dónde Está la gente Ay Qué mal Se ve El EKN Ah bueno Muy bien Muy bien Por el EKN Que se lleva Esa baja Yo pensé Que no había Muchas chances De que se lo llegara Yo también Pensé Que dije No Podría haber hecho La segura Y irse por apartamentos No recuerdo Cuánto tiempo Le quedaba Pero Su compañero Decidió Como asegurar El site Más que La llegada Y dije No Acá lo descuento Y se complica Todo Pero no El EKN Un ángel aparte Ya que El de cemento No lo eliminaba Decidía ir primero Por su compañero Y eso le permitió Reaccionar Y después Ahí también Se mandan todos por banana Quieren hacer algo Respecto con esas pistolas Pero no pueden Contra el EKN Que se lleva dos Le queda munición Suficiente Como para llevarse Al menos uno más Cae Andrés Y Y ese arma Y el último jugador Que sería Jonio Además de Kevz Obviamente Había ido todo Para el site De B Pero deciden Reasegurar la ronda Quédate con esa K47 No nos importa Que la tengas Nosotros queremos La número 11 Y Super peleado No se sacaban diferencias Pero ahora Mi Facebook Consigue nuevamente Una ventaja de dos La va a poder aprovechar Veremos Si puede Ahora mismo Yo creo que también Tiene que ver Con la lectura económica La decisión Que acaba Aparte de que Bueno Lo fueron a buscar Dos No lo pudieron eliminar Basta muchachos No perdamos más Porque esto se termina Pudriendo Y Acá tenemos Lo que te iba a decir No hay un gran golpe O sea No es un Como decir Un golpe económico Que Hawkchan no tenga Saka 47 Iban a comprar De todas maneras Por lo cual Tampoco era Ultra Hiper Mega necesario Decir Che que este pibe No guarde la K Porque va a ser El único que tenga Buyo Porque le va a poder Depropiar a alguien Etcétera O sea Es una cuestión ya De que Supongo que también Salió mal No se intenta de nuevo Vinclass Mientras tanto De derruta Se mete por Kovu Ahora se va a volver La gente De Infamous Que por ahora Se lo está tomando Con calma Tres jugadores En medio falso Un jugador en medio La C4 Ahora en manos Del EKN Por la zona de rampa Vinclass Que va a tirar un poco Para la ventanita Esa que ya Todos Después de descubrirlo En un clip hermoso Que ya ni me acuerdo De quien fue Que descubrimos Que esa ventanita Shutea Lo estamos empezando A ver más Últimamente De hecho Y ahora Sigue pausado Todo Mira La gente de Infamous Se lo toma Con mucha calma No están queriendo Hacer ruido Mientras tanto En A Se mantiene todo Más o menos regular Y ahí empieza Ahora empieza La bailanta Empiezan a pasar Por Mara Tres jugadores Van a pasar Por esta zona Y se van a ir Al site B Ojo porque Es un jugador Desde Biblio Ya Jugador Andrés Que recibe Muchísimo daño 15 de vida Restantes para El jugador De Incubus Knight Que se va a llevar La vida de Bruno El último que queda Es Gometi Se lleva una No puede llevarse La segunda Lo deja en 19 de vida El EKN Ojo porque Andrés Viene por las espaldas Viene por CT Justamente por donde Estaba cubriendo Kels Queda muy tocado Andrés Todavía 15 de vida Que ves que Sigue clavándole Desde el pozo de agua Buscando que le pique Pero no va a ser el caso Parece que Van a terminar Guardando Los muchachos De Incubus Y si Y si Ya Cuando logras Infiltrar Jugadores Por CT Y entran En sinergia Con los que entran Por Banana Cuando el timing Es bueno Ya Queda pocas cosas A menos que Los que están Dentro del side De vez se iluminen Y hagan una masacre Se pone muy difícil La rota Y después Como entraron por CT Tienen ya la rotación Bastante sostenida No tenés espacios Como para avanzar Y ejecutar un lateo Un contrateo Tenés que Redominar CT Después acercarte Al side nuevamente Perdés mucho tiempo El C4 Probablemente Por más que mates a todos No te va a dar el tiempo De desactivarlo Y como dijimos Tenía dos rondas Diferencia Lo podrán aprovechar Hasta el momento Están haciendo las cosas Correctamente En Famous Que a diferencia De Incubus Incubus me está gustando Mucho más de CT Que de Terro En Famous Me está gustando más de Terro Que de CT Así que Bueno Vamos a ver Cómo es el desenlace De este primer partido De la noche Que ya vamos adentrándonos A las Bueno Diez y media En la hora argentina Imagino que Para Los que nos estén viendo Sea mucho más temprano No mucho Pero un poco más temprano Si no me equivoco Más o menos Dos horas Dos horas depende Hay varios países Así que puede ser Las nueve y media Como las ocho y media Alguno quizás Sí Las siete y media también ¿Por qué no? Pero creo que es un rango De entre una a tres horas Menos Que en Argentina Y una pausa Que esperemos Que Que sea Táctica ¿No? Sí A ver No nos avisaron Desde producción Si es Táctica o técnica Pero que lo que me preocupa Es que Gomendi No compró Ah Entonces quizás Tenga un problema técnico Gomendi Y Y es una pausa técnica Mirando un poquito más Bruno 5 8 18 La está pasando Súper mal Por otro lado También tenemos a Kers Ahí con 9 13 Al lado de un LKN Que viene 26 13 Sí Pero bueno No es tanto Es un 9 5 Son 4 kills De diferencia Acá El 5 18 Son 13 Pero también Suma la frustración De tener 8 asistencias De que los pega Pero no los puede matar Y Es como que siempre Le falta eso Hace poquito El famoso support Del counter Bien Ahí empezaron a Comprar las utilidades De los chicos Incubus Supongo que sí Hicieron una pausa Una pausa táctica De hecho O sea Viendo el escenario Actual Se me ocurre Que puede llegar A ser una pausa táctica Cómo está La situación Tanto económica Con cómo está La partida Que ya Mejor ir Empezando Incubus A retomar Porque si no Se va a poner complicado Esto Y esta ronda Determina bastante De hecho Si se pone complicado O no Ahí está Gomendy Ya se mueve Le tiran una UMP Y Y sí Pero pasa que Para hacer una pausa táctica Es muy extensa Creo que tiene un límite De un minuto Y pasó más de eso ¿No? Pero bueno Ya estamos en juego Nuevamente Así que bien Se terminó Todo sustituido Bien Esto es algo Que quiero destacar Que Incubus A pesar de De tener ahí Por ahí Un par de De problemas Económicos Decidió priorizar Siempre las utilidades En todos los buis Sí Y bueno Tengo la ronda Número 22 En juego Una ronda Súper importante Si Infamous Quiere Un travesaño De Kebs No puede calzar La muro Todo esto Le permite avanzar Al jugador Big Class Pero bueno Yo no Lo shuteo Absolutamente Todo en la cabeza Y terminó Consiguiendo una baja Igual Esto Le termina saliendo bien Infamous Pero Hawk Chan Se acaba de infiltrar Y no lo consideran Ahí va Sky Knight Y el segundo jugador Era Jonio Pero va a escaparse No le va a proponer El intercambio No va a forzar Una baja Que Que puede salir bien o mal Sería un 50-50 Y su equipo No necesita Eso en este momento Necesita seguridad Necesita ganar la ronda Porque no solo Se iría a 4 rondas De diferencia De Infamous Sino que Lo dejaría Una situación económica Muy complicada Incubus Que Mientras más avanza La partida El dinero Es más importante Y no querés Regalar ninguna ronda Con un eco No querés estar Por debajo De todas formas Los recursos A pesar de que Incubus Tenían muchísimos Ya les quedan pocos Y solo a 2 jugadores Y Los chicos de Infamous Claro Tienen todos los chiches Tienen todo lo que quieren Y empiezan a avanzar Se manda por ruta Hocchan está esperando A bajo el coach Se manda también Andrés Y le hacía el escudo A su compañero Que Hocchan le terminaba Pegando también a él Y LKN finalizaba el trabajo Haciendo los trades necesarios 3 contra 2 Yo me iría a guardar Si fuera de Incubus Porque hay Dos jugadores Que tienen dinero Para comprar Pero hay 3 que no Y justamente Dos de esos 3 Son estos que están vivos En este momento El guardar Sería muy importante Y más ahora Con una WP Eso te iba a decir Que la idea Seguramente Era ir a rescatar Buis A lo sumo Hacer alguna baja Pero a mí me parece No, no Ahí está Ahí se empezó a ir Gomendi es el primero En tomar la decisión Me parece que en la cabeza Hay que guardarla así o así La fama Sí, mirá Van a decir Guardar la fama Mejor no Overextender Una Una búsqueda de Buis Que puede terminar Con un jugador Menos así Ahí va Bueno Bueno Y lo va a buscar Y lo va a buscar Ahora que Con esa información Lo merecía Por atrevido El trae ahí Da igual Da igual Valen Porque mirá la economía Una búsqueda Obviamente No es una molestia En sí Pero las famas Tampoco era el mejor Bueno El problema Es que ahora Se la podrían dropear A Bruno Ahí está Uno de los grandes Dilemas que hay ahora Bruno no tiene plan Bueno Termina comprando Pero Bueno Dentro de todo está bien Pero por qué ¿Por qué va a Mendy? ¿Por qué va a Mendy con una UMP? ¿Por qué? Supongo que es Le dropeó las famas a Bruno Y compró una UMP Una 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 Para la próxima Que rara Tener plata asegurada No sé Es muy raro eso Sí Muy raro La verdad Capaz equivoco Muy raro Pero no creo Que estés equivocado Esperemos si funciona o no Está tanto LKN Tirando por el humo No va a hacer daño Sobre nadie De hecho Bueno Si El final es un poco Sobre Gomendy Pero 89 vidas restantes Para él La saca Sigue matando Un tiro a la cabeza Siempre Así que Relativamente No es un problema Mientras tanto Hawkchan Puliendo desde Balcon Y Ay Se le escapó justo Knight Consigue un poquito De daño Nada más Que Mientras tanto Va a tirar la Molotov Para Mara Gomendy Que va mostrando Un poquito La El Terror De las UMPs Y ya Hay pocas utilidades En manos de Inkus Y esto No sé si está ocupado Aún así Tiene como para defenderse Sobre todo Para habilitarse La primera baja Es de Gomendy Con la UMP Bueno Le sacó un poco de value Ya Mientras tanto Va a pasar por el fuego La gente de Infamous Cuidamos Poca vida Igualmente Algunos Muy poca vida Perdieron Poca vida En realidad Yoneo Mientras tanto Va a poder plantar La C4 Perdón Yoneo Un solo jugador De Data U Puede ser eliminado Por el jugador de Infamous Está de primera Todavía sigue buscando A través del humo Hawkchan y Bean Clasas Dos vivos Recibe un poco de daño Ya a través del humo Hawkchan Y se van a volver Claramente No hay mucha mejor opción Que guardar Esa M4 Y ese AK Los van a salir a buscar Si Los van a ir a buscar Si Ya está No No les conviene A estas alturas Ya que guarde plata La gente De Infamous De hecho Los van a ir a buscar Me hace acordar Cuando corren gallinas Tipo que empiezan a correr Para todos lados Bueno Parecía algo así B-class Se puede llevar La vida De Shooking Salió re mal Igual Salió tremendamente Mal Pero económicamente No es un problema Hay dos jugadores Con 10K Estos Viva la Pepa Ya prácticamente La verdad que Que si obviamente Contando el plano económico Infamous Tiene que ir Pero bueno Por más que tengas dinero No significa Que tengas que suicidarte Podrían haberlo hecho De una manera Un poco mejor Y Ir de todas formas Pero Pero un poquito Más en conjunto No A correr Como pollo sin cabeza 14-9 Aprovecharon Yo te había dicho Cuando sacaron El 11-9 Te dije ¿Podrían aprovechar Estas dos rondas Diferencia? Las están aprovechando Consiguen la racha Más extensa Desde que empezó La partida Pero Está haciendo un buen Trabajo Para guardar Las armas Incubus Y logra Comprar Nuevamente Pero bueno La tiene difícil De todas formas Son muchas rondas De diferencia Empieza A pesar Ese estado Mental Empieza a pesar Un Bruno Que va 6-20 Que no puede Hacer pie En la partida Y esto Es pick De Incubus Cabe destacar Que esto es El pick De Infamous A pesar De que Empezamos Raro No es de Incubus Acabo de decirlo Por eso No, no Es el pick De Infamous Creo A ver No, no Es de Incubus Me hiciste confundir Si, tenés razón Yo pensé que Pasa que se me mezcló Los picks de lados Y se me mezclaron Ahí un poco en la cabeza Si tenés razón De Incubus Cabe destacar Que Infamous Pique el lado CT Por algo que tuvimos Desde el primer comienzo Claramente Me parecía raro Por eso Yo pensé Para Esto es el pick De Infamous ¿Por qué Incubus Pique el T? Eso era lo que Me estaba haciendo ruido Porque había visto Un pick de Infamous Sí señor Cuestión 14, 9 14, 9 Y otra pausa Súper, súper larga ¿Por qué hay una MP5 Y una Mac10? ¿Qué pasó acá? Me acabas de trabar El cerebro Tenés razón Tienen 8,700 8,100 Y compran una Mac10 Y una MP5 Claramente Esto significa Apretar la W hasta Hasta hundirla En el teclado Y sí ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué necesidad? Y encima Ni siquiera compra Kev Ni siquiera compra Latas No compra Flash No compra U Nada Va a ser el que va Primero Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Pero por qué ¿Por qué aparte un MP5? El MP5 es lo que más me llama la atención No sé Pero Rush B Claramente Tenía toda la letra Rush B Night Se va a encontrar No es el primero Lo eliminan El segundo De cemento No podía contra LKN Tres jugadores El cuarto Todavía no se animaba a mandarse Mirá la vida que tiene LKN Era el último que venía Pero salió muy mal Esto Todo el lateo de Incubus Pensaron que quizás no tenían tanta economía Que no podían Comprar recursos para defender Banana Y sí los tenían Los frenaron en seco Tres por uno A favor de Incubus Y Nada No aprendieron De la De la De la mitad anterior Cuando Incubus Rushaba Perdía fácil Cuando Incubus Rushaba Perdía fácil Ahora tenemos el LKN Que se encontraba Bruno Estaba tan pegado Que no se lo esperó Bruno Por ahí De todas formas Era buena la intención Y tres contra dos No está tan mal Pero Jonio Quedaba en 32 de vida Y eso Sí complica las cosas Si al menos uno de los dos Estuvieran en 100 Se podría ver un poco más De esperanza En la ronda Pero la tienen muy difícil Hocchan Avanza por falso Está esperando Si quieren rotar Para el side A Van a tener que pasar Por mí ¿Y lo van a realizar? Ay Se dio vuelta Ay vale Se dio vuelta Se dio vuelta Pero reacciona justo a tiempo Y se pone Una en la cabeza Cada uno Lindo Full auto Controlado 14-10 Ok Llegaron a los dos Cifras No es tan lejos No Y esto es un llamado Atención para Infamous Que le decimos ¿Qué haces? ¿Por qué compras eso? No desperdicies el dinero Que ya no es tanto No, de hecho Ya no es tanto En serio Hay Ahí los jugadores Que tenían 8000 Ahora Night Tiene 550 Tiene 550 Pero encima le tiene que dropear A su compañero Ya ojo Que esta ronda Es importante Realmente Y a ver A ver Porque por el lado De Infamous Tenemos La presencia clásica De LKN En la zona De Banana Por otro lado En el Site A Tenemos Mucho 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 Tiro Y mucha utilidad También Yoneo Adelantándose Con su compañero Por apartamentos Y la bomba Que está tirada Literalmente afuera Y ojo OJ Que hay jugadores Moviéndose Más o menos Por todo el mapa En realidad Quedan 2 jugadores Todavía En el Site TV Por parte de Infamous Todavía nadie se muestra Empiezan a hacer ruido Empieza A hacer ruido LKN Empieza a tirar Un par de latas A molestar Y ojo Porque hay 2 jugadores Que ya no tienen Utilidades Por parte De Infamous Hay uno que ya no tiene Por parte de Incubus Y ojo Con Vinclas Que recibe Muchísimas Utilidades Se va a mandar Por el humo Y ojo Porque lo tiene De espaldas Aún así No puede Hacer nada Yoneo Se da vuelta Lo descuenta Andrés Que se logra Llevar la vida De Kev Snipes Y va a poder También efectuar La suya Sobre Andrés LKN Que logra descontar A Bruno Y ahí te ve Que está casi limpio Solo queda un jugador Está muy poca vida LKN Así que puede ser Una de las próximas eliminaciones De hecho Si va a caer A Tego Mendy Uff Si llegaba Un cachito antes Hocchan Esto capaz Terminaba diferente Pero ojo Porque el AC4 Está en sus manos Y esto Le planteó un patrón A bastante a favor Aún así No perdona Night Y Infamous Se queda Con el Map Point Aún así A no dormirse A no dormir A no dormir Pero Está difícil Está difícil Hay el dinero suficiente Como para Aguantar Si No es la mejor compra Que pueden tener Por eso hay 3 famas Pero Pero hay dinero Para aguantar Hay dinero Para sobrevivir La pregunta es ¿Cómo utilizan Ese dinero? Vemos como ya Los recursos Empiezan a gastarse Hocchan Supra agresivo Una roda tan importante Y termina saliendo bien Pero por muy poco 22 puntos de vida Ya no Kev Kev Aprovechando La poca vía Que le quedaba Y le ponía un tiro En la cabeza A través de apartamentos 4 contra 4 Esto Fue muy bueno Para Infamous De no haber conseguido Descontar a Hocchan Las cosas hubieran sido Muchísimo más difíciles El EKN Que ya se infiltró Pasó ese humo Y un jugador Que dice Yo me cubro Las espaldas Yo Kev Cubro Las espaldas Pero Se empiezan a juntar Porque El avance Va a ser inminente Ya se había Al primero El EKN recibe Un poquito de daño Corre Corre Las flashes Molestan a ambos Equipos No pueden avanzar Del todo Por CT Está moqueado No ¿Cómo van a entrar De espaldas A CT De esta forma? Pero bueno El EKN se mandó Y terminó Encontrando a Bruno Comendi Cae luego De llevarse a Knight En manos de Chokin Y tenían Estaban muy seguros De que los dos jugadores Estaban dentro de la side Porque no cayó el humo Para CT Jamás Se mandó de espaldas Como si no le importara Si hubiera habido una rotación Qué difícil hubiera estado Pero no la hubo Y ahora avanzan Por banana Ambos jugadores Se moquean CT Se quieren mandar A el EKN Cayó mal El EKN Toma el humo Si no es un munición Pero bueno Si abre así De todas formas Chokin Es quien lo elimina Victoria Para Infamous Le gana a Incubus El primer mapa Y era el pick de Incubus